El programa llamado LTW, Lenguajes para el Trabajo, permitirá a 15 titulados universitarios incrementar su nivel de idiomas con estancias cortas en el extranjero, donde participarán en acciones formativas orientadas a la especialización lingüística en diferentes sectores laborales, como los negocios y el turismo. La Diputación facilitará a los seleccionados el 85% de los gastos que incluyen billete aéreo, estadías y seguros. El beneficiario aporta sólo el 15% para garantizar así un compromiso con la ayuda que obtiene. El plazo de solicitudes termina este viernes, pero ya la demanda quintuplica las plazas de esta primera etapa. El manejo de otro idioma es una herramienta indispensable para mejorar las posibilidades de empleo y la competitividad en el mercado laboral. Por eso, el objetivo de estas ayudas es lograr que los idiomas dejen de ser una necesidad y se conviertan en una realidad para los jóvenes profesionales ourensanos. Para mayor información sobre requisitos, acceder a la página web de la Diputación de Ourense.